Acabo de salir hace un ratico ya de la estación de policía a la que fui citada con el objetivo, como bien les había hecho saber, de una entrevista. Yo les voy a relatar a ciencia cierta qué fue lo que sucedió ayer. Bueno, caballeros, miren, de entrada la citación me la envía una persona de nombre Rachel Leiva Leiva, pero no me atendió Rachel Leiva Leiva, me atendieron dos personajes, dos hombres en este caso, uno blanquito y otro negrito, que ahora ustedes me preguntan el nombre y con el nivel de nerviosismo, yo no les puedo decir ahora mismo el nombre, yo ya estaba nerviosa realmente. Me acompañó a esta cita mi hermano, chao, me acompañó mi hermano porque mi mamá es una persona mayor y yo no quise exponerla a toda esta situación. Entonces decidimos que mi hermano era el que me iba a acompañar. Yo llegué, cuando llegué, entré, me sentaron en un banco, de los bancos que están ahí. Ahí, bueno, esperé un ratico porque, o sea, llegué, le pregunté, no, yo tengo una situación, me sentaron, esperé un rato, yo calculo que aproximadamente media hora, y entré a una oficina, oficina que tenían, a ver, un ventilador con un juego de muebles forrado en rojo, un buró, y estaban estos dos personajes, uno de raza negra y otro de raza blanca. Yo les calculo la edad entre 23 y 20 y pico de años, casi 30, pegada a 30, y me meten para dentro de la oficina. Ya, y estando ahí, el muchacho, a ver, y discúlpenme porque ahora mismo por nombre, no sé, yo le voy a decir el muchacho, el blanco y el negro, pero bueno, en fin. Me llamó la atención algo, que yo no sé qué truco psicológico será ese, porque realmente no, ¿sabes? No manejo estos temas, mira. Me llama la atención de que si habían dos personas, conmigo tres, en aquella habitación, dos personas que estaban hablando conmigo, cada uno de ellos hablaba en primera persona del singular, o sea, Jordanka, yo estoy aquí para ayudarte, o sea, yo estoy aquí para ayudarte, Jordanka, yo no soy tu enemigo, o sea, pero que uno decía yo y el otro decía yo, y yo decía, no sé, me llamó la atención ese detalle, y me llama la atención también el detalle de que, a veces, ¿sabes? Como eran dos personas, yo me imaginé lo de las películas, Poli Bueno y Poli Malo, pero los dos estaban en plan Poli Bueno. Ahora bien, yo no tengo que decir específicamente, no, ¿sabes qué? Te trataron bien, te trataron mal. A ver, yo no tenía por qué estar ahí. Yo no voy a decir ni que me trataron bien ni de que me trataron mal. Sencillamente yo no tenía por qué estar ahí, porque yo no había cometido ningún delito. ¿Qué les puedo decir del proceso, caballero? Y se lo vuelvo a decir a todos los cubanos de a pie. Señores, hay que leer. Hay que leer. No podemos vivir de espaldas a la legislación que está vigente. Hay que leer. Mi conocimiento, y se los digo con toda la honestidad del mundo, mi conocimiento del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal hizo la diferencia, total y completamente. Hubo un momento en el que uno de los dos, de estos dos personajes, me dice, tú estás convocando a las masas y eso significa que eso se te puede acusar como un delito de instigación a delinquir. En ese mismo momento yo le dije, pruébeme usted de que yo estoy instigando a delinquir a alguien. No, yo no te lo puedo probar. Si nosotros estamos aquí es porque ya ustedes saben y han visto todo mi contenido en redes sociales. Es que ya ustedes lo conocen. Entonces yo les digo a ustedes, pruébenme en qué lugar yo he incitado a delinquir. Me sacan de una de las publicaciones en la que yo digo, estoy citada para declarar en Zapata y Cé, corran la voz. Me dicen, mira, esto que dice aquí, corran la voz, es una incitación a delinquir. Dígole, ¿por qué? Entonces él me dice, porque tú estás haciendo una convocatoria a las masas. Dígole, no. Yo no estoy haciendo ninguna convocatoria a las masas. Si en ese post llega a decir, vayan y apóyenme, entonces ustedes sí pueden acusarme de instigación a delinquir. Pero yo lo único que dije fue, corran la voz. Dicen, no, pero eso se pudiera interpretar. Dígole, ah, está bien, pero la ley es la ley. La ley no está basado en interpretaciones. ¿Qué es lo que dice la ley? Que la instigación a delinquir se puede denominar de diferentes maneras. Ah, está bien, pero yo en ninguno de los momentos le dije a nadie, vayan allá. Yo sencillamente dije, corran la voz. Y todo el mundo es adulto y todo el mundo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Otra, o sea, ese fue uno de los caminos por donde se fue el interrogatorio. Porque para mí sí lo fue. El interrogatorio se basó en eso. En intentar probar que yo había cometido un delito. Yo, en primer lugar, me mantuve con mi postura anticomunista. Porque vuelvo y les repito, yo soy anticomunista. Se los digo a ustedes como mismo se lo dije a esos dos personajes. Yo soy anticomunista. Y ser anticomunista en este país no es ningún delito. Bueno, pero el español puede ser todos los ricos que ustedes quieran. Todos los ricos. Pero yo no soy anticomunista. Por ahí fue el primer segmento del interrogatorio. El segundo segmento del interrogatorio fue basado con mi vinculación en la vida real y mi vinculación en las redes sociales. Hubo un momento en el que uno de los dos me dijo porque tú tienes muchas amistades llamativas. Porque tú sabes quién es fulano, sabes quién es mengano. Y me empezó a mencionar nombres de personas que me siguen en las redes sociales pero que no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Y ahí empezamos a hablar de todo mi contenido que está impreso en las redes sociales. En esa parte lo primero que yo hice fue decirles el eslogan por decirlo de alguna forma el eslogan máximo que yo tengo para mi vida que es que mi libertad termina donde comienza la libertad ¡Ay, hola, cómo anda! ¿Dónde comienza la libertad de los demás? Yo soy libre señores de publicar en mis redes sociales lo que me dé la gana. Desde una foto en bikini hasta los precios excesivos a los cuales está el pan. El teléfono es mío el internet se lo pago yo a Etexa bien caro por cierto por lo tanto yo en mis redes sociales hago lo que estime conveniente No, pero imagínate tú tienes que tener cuidado porque hay cositas no, yo no tengo que tener ningún cuidado yo sé perfectamente qué cosa es un delito y qué no para ustedes por lo tanto en mis redes sociales yo publico lo que yo quiera No, pero a ver recuerden que los dos estaban en plan poli bueno no, pero es que hay cosas que generan expectativas que generan convocatorias y llaman la atención digo bueno si hay cosas que generan expectativas que generan convocatorias y que llaman la atención ustedes que son los que tienen todos los recursos tienen que actuar y hacer por lo que le están pagando pero eso no es problema mío eso es problema de ustedes y siempre se los recalcaba hagan su trabajo hagan su trabajo cuando me pedían informaciones acerca de dónde estás trabajando no sé hagan su trabajo hagan su trabajo para eso ustedes tienen los recursos para eso tienen presupuesto asignado hagan su tarea hagan su trabajo quién es fulana de tal yo no sé quién es fulana de tal no pero te siguen las redes sociales ah bueno entonces es un seguidor en las redes sociales señores a mí en las redes sociales me puede seguir cualquiera pero no solamente en las redes sociales también en la vida física me dice uno de los dos porque yo estoy consciente de que tus amistades ya tus amistades no son no son militantes del partido el problema es Jordanka que tu círculo de amistades en las redes sociales todos son personas hiper críticas con el gobierno les dije los militantes del partido cuando yo asumí esta posición son los fueron los primeros que se pelearon conmigo hoy por hoy yo tengo personas que me vieron desde chiquitica que no me miran la cara así no me la miran pero yo les dejé de hablar no fueron ellos los que quisieron dejaron de relacionarse conmigo porque además y lo digo así a voz en cuello los comunistas no soportan que tú tengas un criterio diferente al de ellos señores una de mis mejores una de mis mejores amigas practica la religión afrocubana y es una de mis mejores amigas y es una excelente persona yo no voy a su cumpleaños de santo no voy yo no hablo con ella de religión ¿a dónde vamos nosotros? al teatro al cine y si tengo que correr corro con ella ella tiene una creencia yo tengo la mía ella tiene una opinión de lo que es mi creencia y yo tengo una opinión de lo que es la suya y somos amigas somos amigas pero los comunistas no aceptan eso no lo aceptan no aceptan que uno pueda respetar las diferencias individuales no aceptan que uno pueda tener amistad con personas que no piensan como ellos no vuelvo y les repito yo vivo en calzada 215 entre J y K a mi casa puede venir cualquiera cualquier persona el disidente el comunista el ateo el creyente el musulmán cualquiera que me respete cualquiera que venga en o sea en actitud con buena energía así porque yo me llamo Jordán Cabatle yo me llamo Jordán Cabatle y quizás mi apellido me lo pusieron yo soy una mujer yo soy una mujer de paz pero estoy preparada para la guerra soy una mujer de paz pero estoy preparada para la guerra por otro por otro lugar a ver y cuando y cuando digo la guerra no me estoy refiriendo no si porque ahora todos lo manipulan ahora 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 todos lo manipulan y ahora lo quieren distorsionar no cuando me refiero a la guerra me estoy refiriendo a que si tú no me quieres hablar si tú no te quieres relacionar conmigo pues yo no me relaciono contigo yo no te miro y yo no y yo no te nada a eso es a lo que me estoy refiriendo bien entonces por esa parte fue el segundo segmento del interrogatorio no mira a ver como tú andas con tus amistades porque tus amistades te pueden llevar a cometer digo le hace porque yo tengo tres años porque yo tengo tres años que viene cualquiera y me dice tírate de un puente y yo me tiro así señores yo me relaciono con quien me dé la gana yo hablo con quien me dé la gana yo me río con quien me dé la gana porque es lo que yo digo ¿por qué coaccionar mi libertad? yo hablo con quien yo quiera no es un delito no es un delito hablar con fulano ni con mengano ni con ciclano no a mi casa viene quien yo quiera quien yo quiera que venga viene y el que no que no venga yo de aquí no he votado a nadie los comunistas se fueron solos solitos se fueron ¿por qué? por no marcarse por no marcarse ya porque ellos dan que estén barretinadas disidentes esto, lo otro ya por no marcarse ellos se fueron solos yo a ninguno los voté y a mi casa vuelvo y repito a mi casa puede venir cualquiera que venga en buena forma que venga con respeto que venga con decencia puede entrar puede mirar puede sentarse puede tomarse un café puede hacer cualquier cosa el tercer el tercer segmento del interrogatorio se trató de mi vida profesional o sea de de por qué me me votaron del trabajo de cómo había sido toda todo el proceso y tal y ahí fue donde llegó el momento en que me propusieron restaurarme mi empleo en la empresa estatal socialista a lo cual yo respondí no, muchas gracias no quiero no me interesa una profesional del calibre tuyo de no sé qué porque sabemos que tienes conocimiento sabemos gracias no quiero pero imagínate estás limpiando piso no importa limpiando piso no quiero no me interesa y más o menos por ahí fue la cosa señores yo les digo algo para que esto no no les coja el susto no no les coja el susto a partir de este minuto de mí en las redes sociales o en cualquier lugar puede aparecer cualquier cosa lo que menos ustedes lo que menos ustedes se imaginen pueden aparecer cualquier cosa puede aparecer desde no sé una foto un video me pueden fabricar cualquier cualquier cosa y se los digo para que estén preparados yo nunca ah y otra cosa que les quiero decir para que estén preparados yo nunca les he negado mi historial como comunista y si se los digo yo como mismo se los dije a ellos yo fui comunista pero a esta gusana a esta gusana la crearon ustedes ¿con qué? con ineficiencia con ineficacia con malas políticas de gestión con 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 pocas prioridades gubernamentales para las personas de a pie a esta gusana la cre... ah porque eso fue también un tema un punto de conversación ¿qué te ocurrió? porque aquí la gente no cambia de la noche a la mañana ¿qué me ocurrió? ¿qué me ocurrió? que me cansé de todo eso me cansé de la ineficiencia me cansé de la indefensión ciudadana me cansé de las malas políticas me cansé de que de que el cubano de a pie esté pasando miles de miles de vicisitudes y los esfuerzos no vayan encaminados a la mejora de la calidad de vida del cubano me cansé de todo eso caballero está mal aquí y en Hong Kong está mal lo que están haciendo y se los digo en su cara pero yotanca ¿por qué razón tienes que decirlo en las redes sociales caballero? porque me da la gana de decirlo en las redes sociales me da la gana al final es mi opinión me da la gana me da la gana de gastarme mis megas que bien caros que se lo pago a Texas en eso me da la gana me da la gana de decir me da la gana de hablar de la mala gestión pero yo no solamente hablo de eso hablo de todo lo que de todo lo que me rodee en sentido general por eso se los dije no yo si soy gusana pero a esta gusana a Jordán Caballero les moré esta gusana la crearon ustedes porque yo si les creí si les creí y si tuve un historial político si les creí pero ya no les creo más ya no les creo más ahí fue como más o menos fue fluyendo la cosa siempre dejándome saber que tuviera cuidado que tuviera cuidado con lo que publicaba en las redes sociales que tuviera cuidado con las personas con las cuales me vinculaba que eso podría traerme problemas que eso podría traerme situaciones todas esas cosas señores yo les voy a decir una cosa yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo así a la cara del cubano voy a seguir haciendo lo que me dé la gana porque soy adulta porque soy mayor de edad porque yo no he cometido ningún delito así ya no lo he cometido en ninguna de sus formas y voy a seguir hablando voy a seguir encendiendo mi cámara y hablando así cuando me moleste algo cuando me sienta incómoda y sobre la base de todo eso fue el interrogatorio que sentí miedo sí porque además yo no me voy a hacer aquí la valiente no, 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 no sí que sentí miedo sí ya que me trataron bien o que me trataron mal ese no es el objetivo en su momento antes de entrar al interrogatorio sí sentí miedo pero más allá de que si te trataron bien que si te trataron mal señores no me tenían que tratar ni bien ni mal no me tenían que tratar porque yo no tenía por qué estar en ese lugar porque yo no había cometido ningún delito ya ahí se los de y por último y no menos importante ustedes me conocen y saben que soy una gente agradecida gracias a todos a todos a todos a todos los que de una forma u otra me arroparon a los de aquí a los de la diáspora a todos muchas gracias 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 a todos a todos a todos Gracias por ver el video